y era un objeto de 6 por ejemplo y bueno, y este año tomamos la decisión de ampliar la familia y bueno, hemos adoptado un objeto de 16 bueno, así que esta sería en realidad nuestra segunda actuación con esta formación y algunos amigos cantan por primera vez hoy con el grupo así que bueno, también es muy especial para nosotros y es muy lindo además venir a compartir acá así que bueno, nuestro repertorio de hoy va a ser no tan... va a ser variado en las temáticas la mayoría de las canciones son folclóricas argentinas y hay una colada en el medio que viene desde España ya la voy a presentar bueno, vamos a arrancar con una canción del maestro Guastavino no tan frecuentada por los coros si bien él escribió esta canción para coro también la escribió para canto y piano es un aire de huella que se llama Pampa Mapa como decía el cambio en Lima Quinta ¡Ojo,jo,je,je,je,je,je,je,je,je,je, A la huesa, a la huesa, a la huesa... Yo no soy de este pago, pero es lo mismo, he robado la magia de los caminos. A la huesa, a la huesa, a la huesa, a la huesa... Es la cruz que me mata, me da la vida, pura copla me sangra que canta herida. A la huesa, a la huesa, a la huesa... No me olvidas que deje mis pensamientos. No encontrarás la forma de atar el viento. Si mi nombre te duele, échalo al agua. No quiero que tu boca se ponga amarga. A la huesa, a la huesa, a la huesa, a la huesa... A la huesa, a la huesa, a la huesa mi tierra tan trasnochada. Yo te daré mis sueños, dame tu calma. A la huesa, a la huesa, a la huesa... A la huesa, a la huesa, a la huesa... Como el pájaro antiguo conozco el rastro. Sé cuando el trigo es verde, cuando hay que amarlo. A la huesa, 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 a la huesa... Por eso es que en mi vida no te confundas. El agua que yo busco es más profunda. A la huesa, 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 a la huesa... Para mi buena sienta te alcen un canto. Ahora te dejo sola me voy llorando. De la ruta de cielo, de pena muero. Junto a la luz del día, nazco de nuevo, nazco de nuevo. A la huesa, a la huesa, a la huesa, a la huesa... A la huesa, a la huesa... A la huesa, mi tierra tan trasnochada... Yo te daré mis sueños, dame tu calma, a la huella, a la huella, a la huella, a la huella. Bueno, ahora viene la infiltrada de la noche, es una obra preciosa, muy sencilla en su composición, aunque compleja en la profundidad que tiene. Es una obra española, catalana, que se llama Prec de Nadal, que sería Ruego de Navidad, Oración de Navidad. Una poesía muy descarnada, porque normalmente un texto de Navidad suele ser festivo alegre, y esta, si me permiten, les hago una traducción de la poesía. Dice, mira cómo vengo por la noche de mi pueblo, del mundo, ya sin cantos ni sueños, bien vacías las manos, y porto solo mi gran grito, niño que duermes, no lo has sentido. Despierta en mí, me guía el miedo del caminante, y unos ojos, y este dolor de ojos, de ciego dentro de la noche. Mira cómo vengo por la noche de mi pueblo. Destaco también el poema de Salvador Espriu, y la música de Matilde Salvador. Destaco también el poema de Salvador Espriu, y la música de Matilde Salvador. Destaco también el poema de Salvador Espriu, y la música de Matilde Salvador. Destaco también el poema de Salvador Espriu, y la música de Matilde Salvador. Destaco también el poema de Salvador Espriu, y la música de Matilde Salvador. Destaco también el poema de Salvador Espriu, y la música de Matilde Salvador. Destaco también el poema de Salvador Espriu, y la música de Matilde Salvador. Destaco también el poema de Salvador Espriu, y la música de Matilde Salvador. Destaco también el poema de Salvador Espriu, y la música de Matilde Salvador. Destaco también el poeme de Salvador Espriu, y la música de Martежде Salvador. Destaco también el poema de Есть. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con una tremenda creación del maestro Atahualpa Tupanqui y con un arreglo igualmente maravilloso. Creo que en el mundo de los arreglos corales también nos encontramos con arreglos que son en sí mismos una obra de arte. Hay arreglos que son hermosos y que son funcionales, hay arreglos que tienen algo sublime. Bueno, para mí los arreglos del maestro Chino Correa son un ejemplo de esos arreglos maravillosos, sublimos. Y bueno, en particular este, el arriero es fantástico. Si ustedes ven que yo empiezo así es porque no sé dónde dejé el diapasón, ellos se me ríen. Gracias. 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 Nos vamos a despedir realmente con mucho gusto, estamos disfrutando mucho este momento, con otra canción del maestro Yupanqui que es El Camino de Limpio. Seguramente muchos se conocen. Y con una anécdota, o dos. No, vamos a contar. Una vez le preguntaron a Yupanqui ¿qué pensaba qué? ¿Qué pensaba del cuarteto Supai? Dice, ah, esos son los chicos que me asfaltaron el Caminito del Indio. Yo creo que Supai eran muy prolijos en cómo hacían los arreglos. Bueno, dijo que le asfaltaron el camino. Bueno, Vane dice que en todo caso nosotros le pusimos una alfombra al camino. Bueno, con esto nos despedimos. De vuelta muchísimas gracias. 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 Gracias.